¡Celegaciones de los lindos y al novio, padres! ¡Continuamos! ¡Cesor! ¡Al varón, los más nuevecitos viejos! ¡Y desde el fondo! ¡Den el fondo a la botella, viga! ¡Y dice! ¡Para que te sacanea, hermanito! ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí está empezando! ¡Un trago! ¡Venamos a que estados! ¡Dos tragos! ¡Cantamos en fiesta! ¡Dos tragos! ¡Dos tragos! ¡Aquí está empezando! ¡Cuándo entramos en el ángel! ¡Un trago! ¡Dos tragos! ¡Dos tragos! ¡Cantamos en camaradas! ¡Festamos! ¡Dos tragos! ¡Dos tragos! ¡Sinco un recuerdo! ¡Alegría! ¡Venamos! ¡Mientras el cuerpo agotó! ¡Kantamos en el ángel! ¡Estoy de creer la piel. ¡Se ve! ¡Este jugador a la piel! ¡Y da hacia una vista! ¡Arriba en el carpeza! ¡Esta pensad son doceñas! ¡Qué es lo que va a dar! ¡Fernamos siendo ahogados! ¡Manto preocupados! ¡Qué es lo que va a dar! ¡Dos tragos! ¡Dos tragos! ¡Los tragos, tragos! ¡Los tragos, tragos! ¡Qué bonito, qué bonito! Cuando entramos en el arco Un trago, Señamos en el rancho Los tragos, Cuando los camaradas Rejastados, Cuando te casan Digo, Teocorros, 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 Mientras el cuerpo aguante Escafón en el ambiente Escafón en el ambiente Teocorros, Alba, Secafón, Para el mar y para el lado Nosotras, Más condenas, Que esto va a parar Estamos siendo amados Amados, Rejastados, No queremos más amados ¡Los tragos, 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 tragos! ¡Incidente, Cuando entramos en el arco, un trago, sentamos en el rancho, dos tragos, sentamos en camaradas, tres tragos, porque los ríos sigan los de huevos a ver, sigamos, metas el cuerpo, aguantame, me pongo, despertaste el ambiente, me quito, si eres un aguitaro, para llegar, traigo, por las armas, los perras, castigo, matamos siendo malos, los hombres y chavos, queremos guardar. ¡Bragos, bravos, 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 bravos! ¡Y que síganlo para ellos! Y sigue, y sigue, puro Sonora Arriba Bregel Sonora, mi familia Saludos, continuamos, Rodríguez de Siena Saludos Fabrianda Y arriba Guasave, Sinaloa Saludos para Teresa que está cumpliendo años hoy en este día, corazón Salucita, en la buena Alejandra también que está cumpliendo años hoy en esta noche